Cuando me pongo a cantar este porro singular No sé lo que pasa que aquí las chamacas se desbaratan, se ponen loquitas Y las viejitas con chucha de ujitas quieren el porro bailar Pero me gusta cantarla a toda la raza, pa' que la baile allá en la terraza Y los muchachos también, las chamacas quieren el porro bailar ¡No se ve esa valorina, mi bailadora! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Qué buena onda! Entonces ese porrito... ¡Wow, qué impresión! Cuando me pongo a cantar este porro singular Cuando me pongo a cantar este porro singular No sé lo que pasa que aquí las chamacas se desbaratan, se ponen loquitas Y las viejitas con chucha de ujitas quieren el porro bailar Pero me gusta cantarla a toda la raza, pa' que la gocen allá en la terraza Y los muchachos también, las chamacas quieren el porro bailar ¡Alegría señores! ¡Equien, mucha alegría! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Lo bailo con la güera, lo bailo con la prieta, lo bailo con la seria, también con la coqueta digo yo! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! El otro día en el baile le dijo una muchacha cuando quente el porrito Siento que mi apapacha y es así ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! ¡Ah, no, no, no! ¡Y se puso mejor la cosa! ¡Ese porrito, que sabrosito! ¡Ese porrito, que sabrosito, esta la gente lo baila pegadito! ¡Ese porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito! Gracias.